Hola jóvenes, me estoy dedicando a subir al ayuntamiento nuevamente, a nivel 7 para tener mejores opciones de desarrollo de la ciudad y aparte comenzamos a ampliar mis reservas vamos a colocar a este, aquí quiero colocar a este desplegamos tropas, ok ya tenemos 4 grupos de despliegue para atacar e invadir voy a empezar a tomar territorio nivel 5 y voy a empezar a saltar todos los niveles 4 para empezar a aumentar el poder de mi... que yo estoy manejando un ejemplo, ese nivel 4 ese nivel 4 también pero este nivel 1 eliminar voy al libro ojo, intenta seguir el libro el libro te dice que territorio puedes ocupar sin problema captas batalla y lanzamos y eso tienes que hacer uno por uno uno por uno no te apresures anda paso a paso y voy dándole yo así lo estoy haciendo ahora mi señor hemos ocupado este lugar mientras limpiábamos el campo de batalla encontramos una bodega que contenía una gran cantidad de comida encontramos comida por 10.000 y experiencia del señor cada vez que encuentras un evento así son experiencia y comida intenta siempre estar atento a lo que te van encontrando tus soldados llegó mi ejército a atacar voy a empezar a ocupar aprovechar los otros batallones vamos a ocupar y aumentar el rango y mientras ellos ocupan vamos desocupando y ocupando desocupando y ocupando intenta hacerlo así para aumentar la experiencia si no te vas a quedar muy arrasado hace poco capté este método voy a probarlo si me va bien habremos ganado mucho gané el territorio nivel 5 vamos a ocupar y ahora tienen unas 10 y 11 ocupadas en legendario hay uno gratis entonces era mayor o gratis tengo 5.30 de oro todavía no puedo completar los 50 convocatorias que te da a partir de una próxima hora solo necesito sentarlo ya estamos en el proceso de subir las tropas nuestros héroes también están tomando territorio vamos a tomar y abandonar para así mejorar bueno dejo esto aquí seguiré con lo mismo adiós ah ah No, no, no. No, no, no. 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 ahora quiero ver cual estaba aumentando esta está aumentando reservas de reservistas militares después quiero ver el asunto de aumentar el barrio como el que les dije después vamos a ver la vitalidad vamos a ver hacer barrios y con los barrios terminamos los dejo adiós mira que hay un asunto de un soldado aumentado en el barrio este por ejemplo aquí así ya también subió a 20 así es hay que esperar que vuelva a la ciudad no me deja agregar la nueva habilidad esto también es un momento estoy muy bien en esto hice un despertar de meroya vamos a tener que esperar un poquito que vuelva a la ciudad y habilitar una nueva habilidad ya 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 ropas mejor agua aquí ¿Qué pasa? Ya, vuelvo mañana, adiós Gracias por ver el video 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 ¿Qué? Gracias por ver el video 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 La investigación Me falta Me falta hierro si no me equivoco Falta hierro si no me equivoco Me falta un poco de comida No de madera No no estamos listo con eso Falta hierro nomas Le van a aumentar a 1000 mas De 800 a 1000 Ganamos madera Después Nivel 5 de madera Un nivel 4 de metal Quiero ver si tomamos este de aquí Y después tomamos el puente Tomamos el puente Muestro que va algo Eso jóvenes, seguimos intentando tomar un puente Adiós Vamos a ver ahora que conquiste este de acá Vamos a ir aquí Aquí Uh, fue tan tropa Es 3000, 3000 3000 Buena, todos subieron Buena, buena, buena No faltan tropas Subimos, subimos Pudo recurso al nivel 5 Y en ese cambio de ciudad Wow, se ve hermosa Muy hermosa se ve Quiero tomar el nivel 5 de ahí Ese es el nivel 4 de ahí de metal Un cuestionario, deja de responder Listo Tengo más oro Voy a ver si puedo ocupar esto Con las pocas tropas que tengo De más me da Así que Batalla Ocupar Y de ahí vamos a estar A dos O un cubículo Voy a tomar esos dos cubículos Los tres Para rodear ese lugar Y colocar una fortificación ahí Después de tomar esta de muelle Haber obtenido todo el poder Y mira esto Tengo 10 territorios que ocupar ahora Y poder obtener más recursos Aquí ya estamos Ready con todo esto Madera Un nivel 8 Voy a ver si a la noche me dedico a investigar Fortificación Que hace rato no la tengo fortificada Atalaya El muro Pide muchos recursos Tiendas de campaña Que voy a también investigar Pero son muchos tiempos Voy a juntar los recursos y empezar Voy a empezar con la atalaya como corresponde Y después con los muros Después de los muros Defensores de la ciudad Y todo eso ¿Ven? Es tiempo Tiempo que no hay Recursos que no hay tampoco Imagínate Entonces Ya ganamos ahí Un nivel 4 más de hierro Vamos a progresirlo en masa Tengo que esperar A ver si encuentran Un más recurso Tendré que darle No más a recogerlo Después Listo Comida Nos falta mucha comida Para sacar más tropas Adiós Listo 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 V Listo ¡Vamos! Gracias.